Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. El sorteo del Chantico Millonario gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 9. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 8. Vamos por la tercera balota, es la número 1. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, es la número 2. 9812 es el Chantico Millonario para hoy jueves 9 de noviembre. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co